¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día y se la estén pasando de lo mejor. Andamos aquí en el... ¿Cómo se llama aquí Giovanni? En el Paseo de las Estrellas. Llegamos hace un rato a Los Ángeles. Hoy toca descansar porque tuvimos un viaje bien largo desde la Ciudad de México hasta acá, hasta California. Llegamos hace como unas 6 horas más o menos. Llegamos al hotel, ya descansamos un ratito. Ahorita vamos a buscar algo de comer y vamos a conocer un poquito aquí de Los Ángeles. Así que acompáñenme. Como ya les había dicho en algunos de mis otros videos, en el de Sobre 30 Cosas Sobre Mi, por si no lo han visto vayan a verlo. Una de las cosas que también me gustan mucho son los carros y ese Mustang que está ya está bien chingón. Es un... Es un... ¿Quién es? No, no sé, qué es. Buenos días. ¿Quién es Jim Cameron, güey? Es un... Es un... Ahí está, director de cine. Ah, ¿el de Titanic? Sí, sí. Ahí humildemente va un Ferrari. A los que algún día vieron Drake y Josh, esto se parece creo a los Premier, lo que sería la tienda donde vendía a Josh. Esto se parece a la tienda donde vendía a Josh, ¿ves? Al cine. Ajá, los Premier. Creo era basado en este, ¿no? Porque este es de Hollywood. Mira, es ese. ¿Ese era ese, güey? Puede ser basado en ese. ¿Veías Drake y Josh? Sí, sí, vamos a ver eso. ¿No es Premier? Ah, sí, es cierto, ¿no? ¿Ves? ¿Dónde sale? ¿Cómo se llama esa? Helen. Helen. La neta, el hecho de estar aquí es una experiencia que yo ni siquiera me imaginaba que iba a tener. Y me siento bien feliz. A pesar de estar cansado por el viaje tan largo que tuvimos, me siento contento de ahorita ya estar descansando, estar desestresándonos un poco. Y conociendo más que nada una ciudad que yo siempre había querido venir y conocer un poco más. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Vamos a andar caminando a ver qué tanto les puedo grabar. Miren amigos, por si algún día algunos de ustedes vienen aquí a Los Ángeles y nos ofrecieron esto. Por 100 dólares un paseo en un Ferrari. Bueno, en cualquiera de estos carros. ¿De qué es? Ferrari, Lamborghini, Ferrari. Por 100 dólares. Y nos llevan al letrero de Hollywood y nos toman una foto. Yo lo voy a pensar, yo voy a ver si vale la pena o no. Yo creo que ahorita vamos a ir al hotel en donde grabaron la de qué pasó ayer. Tú sí te acuerdas de esa escena, ¿verdad, chicas? Donde brinca el chinito. Cuidado, el recono está como 4, 4, 2, 4. José José, la estrella de José José. Vamos a ver de cuántos famosos nos encontramos sus estrellas aquí en el paseo de las estrellas. Hay un montón de gente y me imagino que más noche ha de haber un chinguismo de gente. Miren, una estrella dice el nombre y trae el simbolito depende a qué tipo de, no sé, de profesión haya tenido. Hay unos actores, hay unos que son directores de cine. Y depende del dibujito te puedes dar cuenta, pues, qué fue de su vida artística. Que ando con Ronnie. Por cierto, ni les he enseñado con quiénes ando. Ando con Giovanni, con Chiro y ahí viene Gustavo. No, no. Tú pásale. Aplica la mix, aplica la mix. Aplicamos la del mexicano. El chilangazo aplicamos. Nos pasamos y estaba en rojo el semáforo. A ver, aquí está la de Luis Miguel. ¿Dónde? Aquí está, mira. Luis Miguel. ¿De quién es? Los tigres del norte. Aquí creo empieza lo de los mexicanos, mira. Los tigres del norte. Aquí está Juan Gabriel, vea, ya. Sí. Aquí está Juan Gabriel. La estrella de Juan Gabriel. Miren cómo les digo, los simbolitos van variando. Maná. Aquí está la estrella de Maná. ¿Quién más? La de Pepe Aguilar. La de Pepe Aguilar. Antonio Aguilar. ¿Qué chingón? Tener una estrella junto a la de tu papá. Qué chingón. Qué chingón. Y esta yo creo que está la de Stan Lee. Va a estar al Chiro. La neta, dice Chiro que hay, después va a estar la suya. Puede ser, ¿no? ¿Quién quita? Y sí. Se vale soñar, diría Chicharito. Hay que imaginar cosas chingonas. Pero eso, les quería decir que hay varias estrellas que están vacías. Yo creo que son lugares que faltan por ocuparse. O no sé, porque, por ejemplo, más para allá atrás, todo el camino, todo, todo el camino estaba lleno de estrellas. Y aquí ya no. Aquí nada más la parte central del camino tiene estrellas. Pero tiene algunos, tiene todavía nombres con algunos artistas o, no sé, productores de cine o no sé, lo que hayan sido. Pero fueron unos cabrones. Nos encontramos con una que vale la pena también. Oof Marley. Keys. Algunos habrán escuchado esta banda. Esa estrella. Llegamos aquí hasta el final, ahí terminan. Yo creo que ahora nos vamos a regresar para ver si pasamos por el Cesar Palace. El hotel que les digo donde se grabó la de qué pasó ayer. Muchos han de recordar esa escena chistosa en donde se aventó el, ¿cómo es que se llamaba el japonesito? Se aventó en su paracaídas. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Y si sí, pues ahorita se los grabó un poquito para que ustedes también lo conozcan. Oiga, qué chingón, neta. Yo siento bien chido que todos ustedes, los que ven mis videos, que por cierto, ya son más de... Bueno, tengo un video que casi llega a las 50 mil reproducciones. Eso me da un chingo de gusto. Siento chingón compartir todo esto con ustedes. Neta, neta, gracias. Y espero que el canal siga creciendo más y más para seguir compartiendo más experiencias con todos. Ah, miren aquí. Están, como les digo, hay una plaquita. Creo que esta es la primera de Hollywood. Aquí están las diferentes, creo, como categorías en las que para distinguir a los diferentes artistas. Los que han tenido sus... Bueno, han plasmado sus estrellas aquí con sus nombres. Están bien. ¡Gracias! Andamos en la avenida Hollywood, en el boulevard de Hollywood. ¡Ey! Estaría chingón que nos encontráramos algunos artistas aquí, ¿no? Sí. Pedro Infante, los Simpsons. Kenny Jean, gran artista, gran músico. También aquí está su estrella. Hay un montón de artistas que yo no conozco. A ver, les voy a grabar uno y si alguno de ustedes sabe quién es, comente acá abajo. No sé quién es. Sofía Vergara. Otro. Otro. Este día del famosísimo comediante Giovanni. Un genio de revés. Oigan, chavos. Que ahorita vieron que me tomé una foto con esas dos chavas. Si ustedes vienen un día aquí al paseo de las estrellas, no lo hagan, nada más por tomarme tres fotos que ustedes pudieron ver en el video, tres fotos me cobraron 20 dólares, 20 dólares por tres fotos. No sé que sea esto, pero se ve bien chido. ¿Cuántos te sacan? 10, no 20 le digo. No, 10 a 1 y 10 a 1. No mames, no 20 dólares por dos. 35 dólares no quise pagar por un paseo en Ferrari. 20 por uno de los dos. Yo nada más porque vi que Ronnie se tomó y dije, no, pues me voy a tomar una foto. Yo por eso dije, no, porque luego vi a Ronnie que estaba acá a su cartera. Pero es que dijo, va, quitarme los cabros, ¿no? Vale, choste. No sé, güey, no seré chino. Hay que estar, güey. Caminamos más para allá? ¿Cuántos te sacaron? ¡Sí, te sacaron! Sí, ¿cuánto, güey? ¿Cuánto, cuánto? A 5 y 5. No hicieron, no hicieron mentiroso. No, sí, yo sí les di 20 dólares porque eso me dijo cuando me fue a... Le hice una propina y ya iba a sacar. Me dice, 20 y ahí va el otro y le da los 20. ¿Quién, güey? Yo. ¿Le diste 20? ¡20! Duele por tres y mendigas fotos. Y me dice, Chiro, y no quisiste pagar 35 por un paseo en un Ferrari, güey. Ya sé. ¿Me da por qué hiciste eso, güey? Pues nomás porque pensé que era de gratis. No, hombre, si quieres la borro. Te papás. Ok, chavar. Sí, tuve. De heat. Chico. Yacón. whileaje y the الطaves Yacón. Que buena vibra hay, todo por acá. Pues ahorita llevamos camino al hotel, yo pensé que nos íbamos a encontrar, la estrella del Recodo tú también querías encontrar, la verdad Chiro, tú también Giovanni, van del Recodo pero pues no la encontramos, la íbamos buscando, igual y si la pasamos y no nos dimos cuenta porque pues hay un montoncísimo, toda la calle imagínese, cuántas cuadras son como tres, ah no mames y varios lo tapan los negocios, exacto, exacto, miren eso como allá atrás, los negocios tapan algunas otras estrellas, entonces pues no la pudimos encontrar, bueno aunque todavía no ha terminado, igual puede haber la posibilidad de que en estas últimas estén, pero yo ya no creo, que buen estilo, Mercedes, mate, mate, no que está, el color es mate, te diste cuenta los Beatles están donde está la primera estrella, o sea en la parte más importante, pero o sea, si le caminas que media cuadra güey, está Antonio del Toro güey, bueno si ahí está Pepe Aguilar, está Antonio Aguilar, acá en medio está Juan Gabriel güey, entonces, ¿corremos? No, ya, pues ya está, no, hay que respetar, ahorita estos se pasaron en el semáforo, ya me quedé ahí parado, solito, hay que respetar las leyes aquí, mira, ese Mercedes y atrás es un Mustang, no manches, con qué facilidad se ven carrazos aquí, hace rato, bueno, ya han de haber visto en la parte principal del video, ah, ¿es para acá al hotel? grabé un Ferrari, un poquito de un Ferrari, vamos al hotel para, pero que vamos a ir al hotel, vamos para acá, vamos para llenar esta madre, ah, pues unos como esos que vale, están allí, así estaban las chavas hace rato, y yo vi a Ronnie, pues que se fue a tomar una foto, y dije, ah, me voy a tomar una foto también, y ya cuando me tomé la foto, ya me dijeron, no, pues una propina, y yo le dije, ah, sí, 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 yo la traigo, ya me la dio, y este, y ya me dijo, no, pues una propina, y le dije, ah, sí, como dándole el avión, y ya cuando me iba, me llama, oye, una propina, y ya cuando saqué mi cartera, me dice, no, son 20, me dice, ahí va el otro, me da 20 dólares, y me arrepentí muchísimo, sí, sí, en vez de ir un paseo en Ferrari por 35 dólares, pude ir a un paseo, pero bueno.